Bienvenida, bienvenido. Mi nombre es Santiago Gorsa y te enseñaré el mantra para el amor. Este mantra es una combinación de tres poderosos para atraer el amor y la felicidad en tu vida. La cantidad de repeticiones de un mantra puede variar según la tradición o la práctica individual. En algunos casos se sugiere repetir el mantra 108 veces, ya que este número es considerado sagrado en muchas culturas y tradiciones espirituales. Sin embargo, se puede repetir el mantra una cantidad menor o mayor de veces. Le invito a que se suscriba a este canal, que lo comparta, que le dé me gusta y desde ya, muy agradecido. Siéntese cómodo. Cierre los ojos. Piensa en la persona. Piense en el deseo. Piense en su felicidad. Manténgase concentrada. Y mientras piensa en la intención, repita este mantra. Al finalizar, escuchará una campana que le indicará que han transcurrido 108 veces. Om. Quim. Srim. Bsi. Namaha. 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 Om Kiem Srim Bsi Namaha 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 Om Klim 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 Srim Bsi Namaha Shreem bユh sih Namaha, Aum, Kileem, Shreem bShi, Namaha, Aum, Kileem, Shreem, B Fashion, Namaha, Aum, Kileem, Shreem bshi, Namaha, Aum, Kileem, Shreem, B Viv Savannah, Aaron, Ralph, Namaha, Aum, Kileem, Shreem, Büsselan, Om Klim Srim Bsi Namaha 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 Om Kiem 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 Srim Bsi Namaha Muy lentamente nos vamos reincorporando y agradeciendo esta meditación al universo. Mi nombre es Santiago Gogorza Le invito a que se suscriba a este canal Que lo comparta Que le dé me gusta Y desde ya Muy agradecido.